Después de un parón enorme por el Mundial, regresa el fútbol mexicano la jornada número uno de nuestro campeonato y así arranca el clausura 2023. En pleno 6 de enero, en punto de las 19 horas, el equipo de Andrés Lili, sí, los rayos del Necaxa, reciben al Atlético de San Luis, que realmente no tienen mucho que ofrecer otra vez en este campeonato, pero tienen la llegada de Ángel Saldívar procedente de Chivas, así que este partido va a ser realmente interesante y es rico empezar con este tipo de partidos en viernes. El partido va a ser transmitido a través de Big. El Mazatlán contra León estaba también designado para el viernes a las 19 horas, pero debido a los problemas que existen en Sinaloa, el partido ha sido pospuesto hasta nueva fecha. Ya el 7 de enero a las 17 horas en la cancha del Estadio Azteca, las Águilas del América van por la revancha en este nuevo torneo, enfrentando a los gallos blancos del Querétaro que se armaron como pudieron. Este partido va a ser transmitido también por Big. Recordar que la gran mayoría de los partidos de la jornada uno van por televisión de paga y algunos a través de esta plataforma para que estén muy atentos y no lo andemos buscando en la tele abierta como loco. Y el mismo 7 de enero, pero a las 19 horas con 10 minutos, los rojinegros del Atlas se enfrentan a los Diablos Rojos del Toluca. Estos partidos en el Estadio Jalisco siempre han dado que hablar. Desde la época de Cardoso, esos partidos eran muy importantes, eran muy peleados y es un inicio de torneo. Así que vamos a disfrutar de fútbol todo el sábado y este va a ser transmitido a través de Easy. Y para cerrar la jornada de sábado a las 21 con 10 minutos, Rayados de Monterrey enfrentando a Guadalajara en el que apunta a ser el partido de la jornada. Monterrey busca la revancha y las chivas de hierro buscan regresar a los primeros planos del torneo. Nada más que este partido va a ser transmitido a través de Fox Premium. Sí, siempre estos partidos los avientan no solo por el canal de paga, sino por el canal de paga de paga. Es lo más triste que ha vivido el fútbol mexicano, que ya todos los partidos están siendo televisados a través de streaming de paga. Y lo curioso es que muchos tienen estos servicios, pero aún tienen que pagar por estos partidos. Y ya para el domingo, al mediodía, Puma se enfrentará a Juárez en la cancha del Olímpico Universitario. El equipo de Rafa Puente realmente está reforzándose, empezando por la parte baja en la llegada del portero uruguayo Sebastián Sosa. Así que va a ser un partido realmente importante. Dani Alves va por la revancha en el fútbol mexicano porque el torneo pasado fueron un desastre. Este partido va a ser televisado a través de TUDN para que estés muy atento. Y en la comarca lagunera, Santos Laguna recibe a los universitarios de Tigres. Recordar que tienen nuevo técnico Diego Coca dejó a los rojinegros para enfilarse en las filas de los universitarios. Pero ahora de Nuevo León va a ser un partido realmente llamativo. Un partido bastante interesante porque la comarca siempre ofrece buenos partidos. Lo triste es que este partido también va a ser televisado a través de la plataforma digital VIX. Así que vas a tener que estar muy atento entre los resultados o estar pagando mucho para ver estos partidos. Y cerrando la jornada de domingo, los Xolos de Tijuana enfrentando a la máquina cementera del Cruz Azul que esta temporada buscan regresar a los primeros planos. Este partido va a ser televisado a través de Fox Sport, pero premium. Así que si no tienes este canal también te vas a perder este partido. Y es lo triste que está pasando ahorita en nuestro fútbol mexicano. Pero va a ser un partido realmente interesante. Es una cancha donde siempre se ve buen fútbol. Así que tienes que estar muy atento, pero tienes que pagar el servicio premium. Y cerramos la jornada número uno con el Pachuca. El campeón del fútbol mexicano recibiendo a los camoteros del Puebla que los desarmaron completamente perdiendo al entrenador y muchos futbolistas clave. Así que este partido va a ser muy interesante. Va a ser a las 21 a 10 horas. Va a ser transmitido por Fox Sport, pero también a través de Marca Claro en el canal de YouTube. Así que no creo que tengas problemas para disfrutar este partido. ¿Cuáles son tus pronósticos para la jornada número uno? Aquí abajito te leo. Nos vemos en el siguiente video hablando de la situación de los canales de paga. Mi nombre es Arturo Rodríguez. Y nos vemos al ratito con un video más del mundo del deporte. Sin antes recordar que tienes que suscribir a este canal para informarte de todo lo que pasa en el fútbol mexicano. Y ahora sí me despido. Y los veo al ratito con más información del mundo del deporte. ¡Suscríbete al canal!